¿Qué tal amigos? Buenos días. En esta ocasión para realizar el cambio de filtro de aire de la Dominar estas son las herramientas que vamos a necesitar. Nuestro filtro de aire de la Dominar, que hasta donde yo tengo conocimiento es el mismo de la Pulsar 200RS este cuadradito, una matraca, una extensión y un dado de 10 milímetros. Si no lo cuentan con esta herramienta pues no hay problema porque debajo del asiento tenemos estas llaves que de igual manera nos van a funcionar, que es una llave de 12 milímetros, llave de 10 y llave de 14. Asimismo para retirar la protección del tanque de combustible vamos a necesitar una llave Allen de 5 milímetros. Desarmador plano y desarmador de cruz, son las herramientas que se van a necesitar. Para comenzar con el proceso de desarme de la motocicleta lo primero pues es levantar el asiento trasero, vamos a retirarlo. Después de haber retirado el asiento trasero vamos a proceder a retirar el asiento del piloto. Esto puede ser con una llave número 10 milímetros o ya sea con un dado, pues con un dado es mucho más sencillo. Ya habiendo retirado los dos tornillos que van en esta parte pues es prácticamente sencillo, solamente vamos a levantar y vamos a jalar hacia nosotros el asiento. Posteriormente con la ayuda de una llave Allen del número 5 o 5 milímetros vamos a proceder a retirar estas partes de aquí de la protección del combustible. Vamos a seguir retirando los tornillos, aquí en el tanque tenemos este y en la parte de aquí enfrente contamos con este otro que está aquí justamente arriba del radiador. En esta parte como se puede observar hay que retirar pues todos los tornillos que sujetan al tanque. Después de haber retirado todos los tornillos Allen que lleva el tanque que son 6, solamente pues nos resta retirar estos dos tornillos de punta Philips o punta de cruz que tenemos en la parte de aquí del tanque. Después de haber retirado todos los tornillos que lleva a un costado hace falta retirar este que se encuentra en la parte de aquí. Este es, son dos, este es un número 10 de igual manera si tienen llave pues con llave y si no con la traca pues es más sencillo. Habiendo retirado el tornillo que va aquí vamos a proceder a quitar esta tapita solamente es cuestión de jugar un poquito con ella y ya sale la tapa y nos queda este otro. Este otro tornillo que se encuentra aquí es del número 14 como tip ustedes bajo el asiento del copiloto traen una bolsita de herramientas que vendría siendo pues esta prácticamente ahí viene todo lo que necesitan para hacer casi todo el servicio de la motocicleta. Entonces les digo aquí con la 14 procedemos para aflujar y retirar este tornillo que es el último que sujeta al tanque de combustible. Ya habiendo retirado todos los tornillos laterales así como el que está debajo del manubrio vamos a proceder a jalar esta parte hacia nosotros. Vamos a despegarlo hay que aplicarle un poquito de fuerza siendo cuidadosos pero sin miedo vamos a desconectar un arnés que se encuentra en la parte de aquí atrás oculta como pueden observar aquí se se observa el arnés. Entonces este vamos a proceder a retirarlo solamente apretando esta pestaña y jalando esta parte. Miren aquí está ya separado el arnés son las dos partes entonces este arnés es el de la pantalla que tenemos aquí arriba que es la que nos muestra pues el odómetro. Para ahora si proceder a retirar el tanque vamos a agarrarlo de la parte de abajo que viene siendo como de por acá y lo vamos a jalar y lo vamos a levantar. Aquí dentro del tanque de combustible tenemos lo que son como unas gomas entonces si lo jalamos hacia arriba las vamos a despegar entonces hay que ser un poco cuidadosos jalarlo y levantarlo. Aquí es lo que les digo ya tenemos esta parte de aquí levantada entonces por aquí metemos nuestras manos para jalarlo hacia afuera y no llevarnos las gomas que están adentro entonces jalamos y aquí les digo hay que ser un poquito cuidadosos con las gomas nada más pero no es nada del otro mundo vean jalamos y levantamos hacia atrás. Entonces aquí pues se viene el arnés que ya desconectamos previamente y se viene todo nuestro cubre tanque y queda pues aquí el tanque como ven pues está bastante mugroso y vamos a proceder a retirarlo. Como pueden observar pues aquí están las gomas que yo les hacía mención con este hay que tener pues un poco de cuidado a la hora de sacar el cubre tanque jalamos para no llevárnoslas. Ahora para proceder a retirar el tanque solamente pues nos faltan dos tornillos que es este que está aquí abajo de esta goma y del otro lado hay otro igual esto es con una llave de 12 milímetros. Ahora habiendo retirado los tornillos que sujetan al tanque lo vamos a levantar hacia nosotros por la parte de acá enfrente y debajo tiene unas mangueras que ahorita les voy a indicar cuáles son las que vamos a retirar. Aquí debajo del tanque tenemos varias mangueras solamente vamos a desconectar las que vienen de la moto hacia el tanque es decir esta manguera que es el drenaje para cuando nos pasamos y le echamos de más gas por aquí es el flujo del exceso. Este que es el arnés para la bomba lo vamos a quitar y también este otro les digo hay que observar que viene de la moto hacia el tanque que en este caso es este. Entonces aquí con la ayuda de un desarmador plano vamos a levantar esta pestañita para retirar el arnés que se conecta aquí solamente lo jalamos ahí queda. Este, esta manguerita que es la que nos conecta ahí abajo a la motocicleta presionamos los botones verdes de un costado y retiramos estos botoncitos verdes sencillo y previamente ya retiré que esta es la manguera del drenaje que les digo tiene una mariposa solamente hay que bajarla y ya posteriormente la jalamos y la retiramos y de esta manera ya está libre pues nuestro tanque. Entonces ya habiendo retirado todas las mangueras y arnés que hay de la parte de abajo que ya se les indicó previamente solamente vamos a levantar el tanque y lo vamos pues a colocar acá por aparte. Posteriormente para retirar nuestro filtro de aire solamente vamos a retirar cuatro tornillos que son estos dos que tiene aquí y acá adentro tiene otros dos que es este y aquí de este lado tenemos otro con una sonda cruz. Habiendo aflojado todos los tornillos solamente vamos a proceder a levantar pues la tapa del filtro y vamos a retirar pues este que es y aquí nos queda nuestro filtro que como podemos ver pues ya está lo que le sigue de mugroso ya le hace falta. Entonces pues ahora vamos a proceder a colocar el filtro de aire nuevo solamente pues esto lo que está más verde va hacia abajo o lo que está plano va hacia abajo y esto que tiene un relieve va hacia arriba no tiene pues mucha ciencia solamente colocarlo por encima. Vamos a colocar esta parte de la cubierta por encima de nuevo pues de aquí en adelante prácticamente es el proceso inverso. Aquí les digo pues ya estando en su lugar solamente es apretar los cuatro tornillos que previamente ya habíamos retirado. Y de aquí en adelante pues es el mismo proceso que ya realizamos pero vamos a proceder pues como les dije a lo inverso a colocar lo que hemos quitado que es el arnés que va en esta parte pues sin mayor complicación solamente es colocarlo y empujarlo y aquí atora. Esta parte que viene de la motocicleta la vamos a colocar aquí en nuestro bomba en nuestro filtro de combustible listo ahí está hasta adentro ya trono y finalmente pues el drene el drene de combustible que va en el hoyito que está aquí que se alcanza a observar que es este de acá. Vamos a colocar los tres tornillos que lo sujetan que está aquí uno, el otro está del otro lado y el tercero es el que tenemos aquí enfrente. Entonces pues ahora vamos a proceder a colocar el cubre tanque, recuerden que estas partes de aquí tenemos que jalarlas hacia afuera para no llevarnos estas gomas que están acá. De igual manera pues dejar un poquito colocado el arnés para ahorita conectarlo. Ya una vez que tenemos colocado el tanque vamos a proceder a conectar el arnés que previamente habíamos retirado, recuerden pues que es algo sencillo solamente hay que enchufarlo de esta manera. Ahí ya hizo clic suficiente, vamos a esconderlo y estas partes de aquí, estas patitas vamos a colocarlas de nuevo en su lugar. Posterior a eso vamos a colocar pues todos los tornillos, los seis tornillos que rodean al tanque. Yo previamente ya los había colocado o los había alineado solamente pues ya apretarlos. Entonces pues solamente falta colocar esta parte, recuerden que este es un dado 10, entonces pues procedemos a colocarlo. Para colocarlo va así de esta manera, así como lo pueden observar, así se coloca. Aquí para colocar el asiento del piloto pues aquí abajo tiene como una protuberancia que vamos a colocar pues en esta parte de aquí abajo, aquí entra. Ya colocado aquí enfrente, pues solamente falta colocar los tornillos de acá, hay que buscar en donde entre la guía, los apretamos hasta donde lleguen con la mano para posteriormente pues utilizar la matraca y ajustarlo debidamente. Aquí pues ya tenemos la motocicleta armada en su totalidad, está todo pues en su lugar. En teoría ahorita ya todo debe estar en orden y debe encender perfectamente. Ahorita que abramos el switch, posiblemente nos vayan a salir algunas letritas chinas o una madre así, ya sea aquí arriba o aquí abajo no recuerdo. Esto con motivo pues de que desconectamos el tablero, creo que es aquí abajo. Se nos van a reiniciar los trips, pues procedemos a abrir el switch. Miren, como pueden observar, pues en la parte de aquí abajo nos aparecieron unas letras. Pues todo está en orden, todo está en lugar, hay que echarle una bendición. ¿Para qué? Pues para que prenda la motocicleta. No se creen amigos, puro coto. Si hicieron todo conforme al video, pues la motocicleta les debe de encender a la perfección. Entonces pues procedemos a encenderla. Ahí está amigos, a la primera prendió la motocicleta. Hasta aquí queda el video, espero que les haya gustado, que les haya de utilidad. No olviden compartir, dejar su like, suscribirse y pues por ahí estaremos subiendo más contenido al canal.